La formulación de este plan para nosotros como administradores es una herramienta valiosísima, una herramienta de planificación que nos va a ayudar a la solución de los diversos problemas que acontecen hoy en día. Aparte de eso, nos va a ayudar a integrar, como es el caso del día que tenemos a los diversos actores, nos va a ayudar a integrar, como lo digo, a todos los que nos involucramos en el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Cívicos de Cuenca. Bueno, a manera de anécdota, realmente este taller no solamente me ha involucrado con gente de mi sector, sino me ha involucrado con gente de otros sectores, de otras administraciones, y esto ha ayudado bastante, en cierto modo, a rescatar otras opiniones, a vertir ciertas inquietudes. Hemos trabajado activamente, hemos llenado algunas hojas, posteriormente hemos salido a las exposiciones y ha habido preguntas y temas que responder. Realmente muy saludable. Bueno, también una de las cosas rescatables que tiene este taller para la elaboración del Plan Nacional de Recursos Cívicos es que estamos juntando, juntando actores y regiones que tienen ciertos problemas. Lo hemos escuchado en el taller. Hemos visto que, por ejemplo, la región Ancash, con la región Lambayeque y la región Libertad tienen problemas, problemas en la conformación del Consejo de Recursos Cívicos de Cuenca. Y vemos acá, en cierto modo, como por primera vez están sentados esos actores y están dando sus opiniones, cosa que nunca se daba. Esto es valiosísimo para este taller. De esto se va a rescatar, en cierto modo, sus opiniones y va a ser el primer paso para lograr esta conformación de este Consejo de Cuenca de Recursos Cívicos más adelante y llegar a las soluciones de sus conflictos y problemas. Miren, realmente cuando se asumió el ala Casma Guarmey, vimos notablemente una organización de usuarios bastante debilitada. También vimos de repente bastante alejamiento entre los actores y la autoridad o la administración. Primeramente estamos tratando de cubrir eso. Estamos apoyando al fortalecimiento de estas organizaciones y estamos incluyendo a todos estos actores a la ayuda en la toma de decisiones que podamos tener. Estamos conformando varios comités de monitoreo de calidad. Estamos conformando varios comités de monitoreo también para la situación que es una problemática en el ala Casma Guarmey del recurso del nivel fráctico del agua subterránea. Entonces, de esa manera ellos se sienten involucrados y participantes. Hemos tenido también un evento por el Día del Campesino, disculpen que lo recalque, el 24 de junio, donde ellos han participado. Hemos participado y se ha visto, en cierto modo, la administración juntamente con los usuarios y los actores participando de un evento. Nuevamente un saludo a todos los involucrados en la organización de este evento. Y como lo digo, realmente ha sido muy importante. Me voy muy alegre de este evento, de haber conocido otros colegas, de haber conocido usuarios de otra jurisdicción. Y realmente pienso que es importante y ojalá que siga repetitivamente esto. ¿No?